Quedan dos semanas para que entre en vigor la nueva ley de bienestar animal. Dentro de dicha normativa, será obligatorio para los dueños de los perros contratar un seguro de responsabilidad civil para sus mejores amigos. Este requisito ya era obligatorio en algunas comunidades, pero a partir del próximo 29 de septiembre se aplicará a todo el territorio nacional. La intención de contratar este seguro no es otra que responder por posibles daños a terceros. Además, este seguro será obligatorio para todo tipo de perros y se mantendrá durante toda la vida del animal. Una reciente encuesta ha mostrado un desconocimiento general sobre esta medida. Pero, ¿qué pasa con los melillenses? ¿Qué opinan? ¿Tienen los dueños de perros Medmelilla contratados un seguro para sus mascotas? El faro ha salido a la calle para preguntarles. He enterado que ahora hay que tener un seguro de responsabilidad por los perros, no sé qué te parece. Pues yo la verdad es que no me he enterado muy bien porque más que otra cosa el perro de mi hermana y pues todo eso lo lleva mi hermana, pero vaya que de qué va ese seguro. Pues es un seguro que hay que tener ahora las mascotas por si, no sé, por si pasa algo en la calle con otra persona, pues que esté cubierta. Como los seguros de los coches pero con los perros. ¿La persona también necesita el seguro? Pues me parece, pues no sé, la verdad. Que cubra a la persona que hiere, ¿no? Sí, por ejemplo, si ataca a alguien pues que esa persona reciba a lo mejor una indemnización tiene y tú pues no vayas a la cárcel. Pues yo lo veo bien, la verdad. Sinceramente. A ver, yo siempre, de todas formas, si mi perro ataca o lo que sea, siempre lo llevaría con bozal. Pero si no, si es un perro que no sabes cómo va a actuar o lo que sea, pues sí, me parece muy bien, la verdad. Me parece perfecto. ¿Tú conoces algún caso de algún perro que haya hecho alguna persona? Pues yo hoy en día, no, yo he visto noticias y todo eso, pero aquí en Melilla nada. ¿Y qué le parece? A mí me parece mal. Cada uno educa a su perro como quiere y no tenemos por qué tener un seguro de responsabilidad. Además, su perro veo que es tranquilo, ¿no? Tranquilo, yo entiendo que sí, es verdad que antes se exigía mucho el tema de tener un seguro de responsabilidad sobre el perro. El perro, que no me gusta decir, los PPP, pues no son potencialmente peligrosos, somos las personas, no los animales. Y entonces lo veo mal. ¿Usted conoce algún caso en el que haya pasado algo con un perro? Nunca, jamás, jamás. Además que yo soy perruna, perruna. Antes de este he tenido un PPP y nunca he tenido problema de ninguna clase. Hombre, si el seguro es para proteger a los perros, bueno, de base ningún seguro me parece bien, porque me parece mejor la responsabilidad de cada persona. Pero si es para proteger a los perros, pues todavía tiene su parte positiva a mi juicio. Pero si es por tema de que le muerda a otro y eso, creo que es necesario. ¿En tu caso tienes animales? No sé si tienes cuentas con un seguro. No. Estos animales no le muerden a nadie. Si es seguro propio, supongo que es de sanidad, ¿no? No me interesa porque en realidad tampoco tengo carencia económica como para no poder soportar algo que le pase a, soportar económicamente algo que le pase a ellos, ¿no? Así que no tengo ni tendré. Sí, obligatorio lo tendré que tener, pero que si no, no lo tendría. No conozco ningún caso, pero vamos, si viene aquí por la tarde seguramente te encuentro en los cuantos, porque los animales al dejarlo un poco libre, pues se pelean entre ellos y eso. Pero vamos, que yo no conozco a nadie que le haya sucedido. Pues tengo como sentimientos encontrados, porque para gente que no sabe o que no tiene ni idea, pues me parece bien. Pero yo, por ejemplo, mi perro tiene cinco años y está ya más que listo para la vida humana, ¿sabes? Por así decirlo. Y yo no me quiero meter en ese rollo, la verdad. ¿Tienes algún tipo de seguro contratado con el perro o algo? No, mi perro es como un osito de peluche. Sí, esa es otra cosa también, porque hay personas que tienen sus animalitos y el animal hace sus necesidades y no la limpian, dejan la caca ahí y no cuesta nada recogerla. Ya si tú tienes tu animal, hazte responsable de tu animalito, si no, no lo tengan.